No encuentro palabras para descifrar que siento al estar junto a ti es más que lo máximo, es más que genial lo voy a intentar describir si me das un beso siento más poder que el mismoísimo Superman aquí alto no hay penas, no hay hambre, no hay sed todos mis males se van que el amor lo puede todo descubrir y que yo estoy enamorado sin de ti por eso todo es posible desde que te conocí tus besos básicos son sin igual son lo que siempre soñé yo soy el tal, tú eres la para cual tu azucarillo café no hay otros ojos más bellos, lo sé tampoco más suave piel tú eres la uña, yo mugre seré yo soy panal, tú la miel el amor lo puede todo descubrir y que yo estoy enamorado sin de ti por eso todo es posible desde que te conocí tus besos mágicos son sin igual son lo que siempre soñé yo soy el tal, tú eres la para cual tu azucarillo café no hay otros ojos más bellos, lo sé tampoco más suave piel tú eres la uña, yo mugre seré yo soy panal, tú la miel 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 yo soy panal, tú la miel